Concientizar a las personas de la importancia de dar y de ayudarnos unos a otros y además de difundir el trabajo de diferentes organizaciones son algunos de los propósitos que tiene el Giving Tuesday que se celebra mañana 30 de noviembre. A tono con locación, visitamos la Fundación Estefano quienes además de promover la donación de órganos, han ampliado sus servicios. Servicios psicológicos, de trabajo social, de tanatología, talleres de arte y también estamos ofreciendo grupos de apoyo. La Fundación cuenta con un local en San Patricio Plaza que opera de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y cerca de una veintena de personas acuden a diario a recibir servicios debido a un proceso de pérdida. Además cuentan con oficina en Ponce y Vega Alta. Nosotros atendemos a personas que han tenido pérdidas de sus hijos, pérdidas de sus esposos o esposas, también tenemos unos cuantos que han perdido sus padres y a amistades cercanas. Y también tenemos en estos momentos niños que han tenido algún tipo de rezago de otra situación familiar, también le estamos dando servicios a ellos. En la Fundación se ofrecen talleres de manualidades como cerámica a las familias que están en pérdida, de manera que puedan sentirse en compañía de personas que también han perdido a un familiar y caminar juntos en el proceso de duelo. Todo es libre de costo, aquí nosotros estamos trabajando con donativos de personas privadas y tenemos un grant de Direct Relief y de Fundación San Jorge que nos están ayudando a poder ofrecer los servicios de los psicólogos, trabajadores sociales y tanatólogos. Lo más importante es sacarlo de la casa y hacer el esfuerzo de llegar hasta aquí. Y eso nada más es un milagro para mucha gente que sencillamente no tienen esa energía o esa posibilidad de llegar. Pero eso es lo que a mí me interesa, decirle a las personas que están en su casa, que no tienen ganas de salir, que por lo menos se den la oportunidad de venir hasta aquí y de recibir esta bendición que son los talleres de arte y luego del taller se le da un grupo de apoyo también con un psicólogo. La Fundación Estefano continúa creciendo y en enero comenzará en la escuelita de Superstef, un superhéroe que le enseñará a los niños de escuelas públicas y privadas siete valores, comenzando por el amor y culminando por la justicia. Para Gotis 6, 360, Jorge Negrón y Zoraida Sánchez.